Isaac Ray Clements nació en Estados Unidos. Isaac tendría varios nombres de luchador en su carrera como Bulldog Clements, Ray Clements y Skyway Clements. Ray Clements fue una vez Southwest Junior Heavyweight Champion ganándolo en el año 1950. Ray luchó en países como Canadá y Estados Unidos y en empresas como AHS, ASW, entre otras. Se enfrentó a oponentes como Doug Donovan, Gene Blackley, Tex Riley, Billy Hickson, entre muchos más. Isaac Ray Clements falleció en el año 1976.